Bonito en aceite que te aguantará todo el año. Ponemos a cocer agua con pimienta, laurel y 90 gramos de sal por litro. Cuando hierva, añadimos los lomos de bonito cortados de una altura similar a la que tengan los botes. Tapamos y cuando vuelva a hervir, contamos 20 minutos. Apagamos y dejamos reposando hasta que podamos manipular. Añadimos un dedo de aceite en nuestros botes esterilizados, rellenamos con los pedazos más grandes de bonito sin piel, espinas ni sangacho y terminamos de rellenar con las migas. Añadimos aceite de nuestra lección hasta cubrir y cuando tengamos todos los botes, cerramos bien. Cubrimos los botes con agua, encendemos el fuego y dejamos cocer 30 minutos desde que alcance el hervor para tener listo.